Vamos todas las ramas que nos inviden nuestro bien Cambiemos el mundo de paz y uniendo al imperio un bien Hacemos nosotros en la lucha primaria Y se hacen los centros por la internacional Hacemos nosotros en la lucha primaria Y se hacen los pueblos con mal por la internacional